¡Aprendo en Casa! Y listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Bienvenidos al segmento de Matemáticas. Hoy nos acompaña el profesor Christopher Duarte para seguirnos enseñando más sobre la estadística. Profe, bienvenido. Hola, mucho gusto Claudita. Hoy vamos a continuar con el tema de combinatoria, solo que vamos a ver ejemplos donde no importa el orden. Entonces estaríamos hablando precisamente de combinaciones. Entonces, pues las combinaciones va a ser muy similar la definición a estas. Lo único es que no nos va a importar el orden. Entonces, por ejemplo, al hacer una ensalada tenemos lechuga, tomate, zanahoria. Entonces no importa el orden en que pongamos los ingredientes que vamos a tener el mismo resultado. Entonces, para entenderlo mejor, veamos el siguiente ejemplo, Claudita. ¿De cuántas maneras es posible designar un comité de tres de un grupo de ocho personas? Entonces analicemos. ¿Importa el orden? No, ¿verdad? Porque no importa, por ejemplo, si primero me nombran a mí y a otras dos personas, o primero nombran a las otras dos personas y luego a mí. Entonces, el orden no importa. Entonces, al no importar el orden, despertamos que sea una variación y una permutación. Entonces ya solo nos queda una combinación. Ahora analicemos si va a ser con repetidos o sin repetidos. Entonces, yo puedo aparecer dos veces. No, ¿verdad? Porque yo no puedo duplicar ni aparecer dos veces. Entonces, no hay elementos que se repiten. Entonces, va a ser la primer forma. Entonces, ¿cuánto vale n? n vale ocho, porque son ocho personas las del grupo. Y r sería la que yo voy a tomar, que sería únicamente tres. Entonces, sería la combinación de tres y ocho, que eso es igual a ocho factorial sobre tres factorial por ocho menos tres factorial. Entonces, ocho factorial es ocho por siete, por seis, por cinco, por cuatro, por tres, por dos, por uno. Y tres factorial sería tres, por dos, por uno. Ahora, ocho menos tres es cinco. Y como es factorial, sería cinco por cuatro, por tres, por dos, por uno. Entonces, esto se puede simplificar con esto. Ahora veamos qué más puedo simplificar. Este tres lo puedo simplificar con este seis, que sería dos y uno. Este dos lo puedo simplificar con este dos, que sería uno nada más. Entonces, esto me quedaría. Ocho por siete sería ¿cuánto? Cincuenta y seis. Entonces, de cincuenta y seis formas diferentes puedo armar el comité con esas ocho personas. Pero sí que interesante cómo se pueden formar como que a distintos grupos chiquitos de un grupo tan grande. Muy bien. Ustedes nos preguntaban que de cuántas maneras posibles podíamos ordenar o crear un comité de tres personas de un grupo de ocho. Entonces, veamos, ¿por qué no importa el orden? Porque, por ejemplo, yo puedo llamar primero a Carlos, luego a Ana y de último a Juan. O puedo llamar primero a Juan, luego a Carlos y de último a Ana. O sea, el orden en que los llame o en que los agrupe no importa. Mientras que, por ejemplo, si nos pidieran formar presidente, vicepresidente y tesorero, ahí sí importaría el orden. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser presidente a ser tesorero. Pues ahí sí nos importaría. Ahora, en el ejemplo de armar un comité no, porque las funciones van a ser las mismas. ¿Y por qué sin repetición? Porque, por ejemplo, yo no puedo llamar a Carlos y en el mismo arreglo llamar otra vez a Carlos porque no se puede repetir. Ahora, veamos el siguiente ejemplo de una combinación con repetición. Se tienen las letras A, B, C. ¿De cuántas maneras se pueden escoger dos letras que puede repetirse y no importa el orden en que se disponga? Entonces, vean, ahí de una vez nos están diciendo que no importa el orden. Entonces, al no importar el orden, deja de ser variación y permutación. Y de una vez nos responde la última pregunta. ¿Se repiten los elementos? ¿Se pueden repetir? Dice, entonces, sí. Entonces, estamos hablando que es una combinación y los elementos se pueden repetir. Entonces, ¿cuánto vale N? Son tres letras. Entonces, sería tres. ¿Y cuánto vale R? Sería cuántas voy a tomar. Se van a escoger, dice, dos letras. Entonces, sería dos. Entonces, aplicando la fórmula, sería la combinación de tres más dos menos uno de I2 es igual a tres más dos menos uno, factorial. Y abajo me quedaría dos factorial por tres menos uno, factorial. Entonces, tres más dos, cinco. Menos uno, cuatro. Y como es factorial, sería cuatro por tres, por dos, por uno. Dos factorial sería dos por uno, por... Y esto sería tres menos uno, sería dos. Y como es factorial, también sería dos por uno. Entonces, esto se puede simplificar con este y veamos si hay algo más que se pueda simplificar. Este dos con este cuatro. Entonces, esto me quedaría dos por tres, seis. Entonces, las letras A, B y C, si solo tomo dos, las puedo combinar. Aproce. Entonces, ya logramos entender un poco más la diferencia, porque en este momento sí podemos como que incluir otra vez el mismo elemento y hacer como que diferentes grupos también. Es como súper diferente. Sí, muy bien, nos preguntaban que si escogemos dos letras de las que ya nos daban, que era la A, la B y la C, ¿cuántas combinaciones podíamos hacer pudiéndose repetir las letras y no importando el orden? Entonces, por ejemplo, si tenemos las letras A, B, C, por ejemplo, podemos hacer la combinación de la A y la B. Pero va a ser lo mismo hacer la combinación de la B y la A, porque dice que no importa el orden. Entonces, da lo mismo tener A, B que tener B, A. Y como pueden repetirse, por ejemplo, podría agarrar dos veces la A o podría agarrar dos veces la B. Entonces, voy a poder hacer seis posibles combinaciones con estas tres letras, tomando únicamente dos. ¿Cuál se te ocurre a ti, Claudita? Se me ocurre que podría quitar la A y dejárselo B y C. B y C. Entonces, esa podría ser una combinación agarrando únicamente dos letras. Muy bien. Bueno, profe, muchísimas gracias porque nos enseñó con las diferentes combinaciones que podemos hacer y aparte también como que la diferencia de las permutaciones, variaciones y combinaciones. Sí, muy bien, Claudita. Ahora lo voy a invitar a que nos desinfectemos manos. Muchas gracias. Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos, hacerlo constantemente y utilizar su mascarilla. Profesor, si pudiera darnos un resumen de lo que hemos aprendido en estas tres cápsulas, ¿cómo podría ser? Muy bien. Entonces, veamos. Lo que nos va a servir bastante es respondernos estas dos preguntas. La primera pregunta que nos vamos a responder es, ¿en una combinatoria importa el orden? Si sí importa, nos vamos a hacer esta pregunta. Pero si no importa, vamos a decir de una vez que son combinaciones. Ahora, si sí importa el orden, nos hacemos otra pregunta. ¿Intervienen todos los elementos? Si en la combinatoria intervienen todos los elementos, estaríamos hablando que es una permutación. Al no intervenir todos los elementos, estamos hablando que es una variación. Entonces, al tener un problema de combinatoria, siempre nos vamos a hacer estas dos preguntas. Y luego ya sabemos las fórmulas que podemos utilizar en cada una de estas combinatorias. Bueno, profe, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Los motivamos a todos en casa a que sigan practicando este tema con su familia. Y recuerden que Guatemala no se detiene. Comunicación y lenguaje Bienvenidos al segmento de Comunicación y Lenguaje. Hoy nos acompaña el profesor Pablo Salvatierra. Profe, un placer tenerlo por acá. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy? ¿Qué tal, André? Bienvenidos a todos también que nos están sintonizando. Hoy vamos a ver el verbo. Pero vamos a ver dos conjugaciones en específico. La persona y el número. Para que se cree concordancia gramatical. ¿Sabes tú qué es la concordancia gramatical? Bueno, es por poderle dar un sentido por ahí a lo que estamos leyendo o escribiendo. La concordancia gramatical va más a que coincidan las palabras dentro de la oración. Por ejemplo, si yo te digo nosotros estamos hablando, se entiende nosotros, pero si yo te digo nosotros está, hablaron, ¿crees que tiene concordancia? No, no, no. Porque todos los elementos tienen que ir relacionados, persona, número. Y el verbo es una palabra muy amplia que se puede conjugar o tiene cinco elementos para conjugar. Que es la persona, el número, el tiempo, el aspecto y el modo. Te apuesto que tú has escuchado cuando te dicen conjuga este verbo en pretérito plus Juan perfecto. Y uno se queda como... Vamos a aprender también esto, tal vez en las sesiones más adelante, pero ahorita nos vamos a concentrar únicamente en la concordancia de persona y número. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar viendo estas imágenes. Tenemos acá unos globos de diálogo, una regadera y una flor, un reloj, unas manos, una cara y una mano. Todo lo que te dije son sustantivos. Pero, ¿qué acciones considerarías tú a partir de estas imágenes? Por ejemplo, ¿qué acción podría ser a partir de la imagen 1? Bueno, aquí podría ser platicar, podría ser regar, regar plantas, sonar, porque el despertador está sonando. Podría ser aquí saludar, dormir y podría ser tal vez gustar o aprobar. Muy bien. Y como tú lo mencionaste, ¿crees que son verbos? Bueno, en realidad sí es verbo porque se está diciendo una acción de lo que se está relacionando a estas imágenes. Dijiste una palabra clave, acción. Los verbos transmiten acciones. Ahora, si solo decimos gustar, correr, ¿de verdad está transmitiendo una acción? No, tendría que estar conjugado para poder ser un verbo. Correcto. Esto es también algo que tenemos que saber diferenciar. A esto se les llaman verboides, no son verbos como tal. Porque los verbos, como tú bien dijiste, deben estar conjugados para transmitir esa acción. Y para saber cómo conjugarlos, entonces tenemos que tomar en cuenta estos dos elementos gramaticales, que es la persona y es el número. Bueno, vamos a comenzar con persona. Tenemos la primera persona de gramatical. Te apuesto que has escuchado también esas expresiones. Conjúguenlo en la segunda persona plural del gramatical. Claro. Entonces, la primera persona es yo. Yo en singular, nosotros en plural. Correcto. La segunda, tú, ustedes. Y la tercera, él, ella, ellos y ellas. Entonces, ¿qué cambia? Por ejemplo, acá, él a ellos, ¿qué ves tú que cambia? Bueno, cambia, por ejemplo, de singular a plural. Entonces, la estructura de la palabra cambia, si te das cuenta. Estos se llaman pronombres. Son los pronombres personales. Y tenemos que tener cuidado también cuando utilicemos esta segunda persona, el tú. ¿Te has dado cuenta que está el tú con tilde y el tú sin tilde? Ajá, que significa posesión y el otro pues sería un pronombre. Y muchas veces cometemos el error que estamos hablando tú casa y le ponemos la tilde. Y nos estamos diciendo tú y no le ponemos tilde. Entonces, tenemos que tener cuidado con el lugar de la tilde. La importancia de la tilde, ¿verdad? Correcto. Y a eso se le llama tilde diacrítica. Porque únicamente sirve para diferenciar palabras como monosílabos, como T y T, para hacer esa diferencia. Claro. Luego tenemos número, que como bien dijiste, puede ser singular, solo uno. Se refiere a cuántas personas llevan a cabo la acción. Y el plural a partir de dos. Dos o más llevan a cabo la acción. Entonces, la persona es quien está realizando la acción. Yo se refiere a mí que estoy hablando. Tú se refiere a sobre quién se está hablando. El, ella, sobre también quién se está hablando. Entonces, ahora, con los verbos que tenemos acá, vamos a conjugarlos con persona y número. Por ejemplo, si yo te digo, el cinco, que es dormir, nuestro verboide, conjúgalo en el plural de la tercera persona. ¿Cómo conjugarías dormir? ¿Ustedes duermen? ¿Sería plural? Y bueno, sería tercera persona, sería ellos. Ellos o ellas duermen. Correcto. Esa N, si te das cuenta, o el final cambia. De dormir a duermen, cae completamente el, como se menciona el verbo. Ahora, si yo te digo la acción en el número dos. Entonces, conjúgalo en la primera, en el singular de la primera persona. Podría ser, yo riego las plantas. Entonces, te das cuenta que hay concordancia en lo que, entre el verbo y la persona y el número. Que no decimos, yo regaron o yo riega, sino que yo riego. Esa conjugación que se adapta a la oración o a lo que nosotros queremos explicar o expresar. Correcto. Y también tenemos que tener cuidado para no crear falsa concordancia. No sé si has escuchado a veces que algunos se refieren como, hubieron muchos que no entendieron. Claro, que siempre existe esa mala conjugación del verbo. Es una falsa concordancia, porque la forma correcta es, hubo muchos que no entendieron. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Una pregunta lógica, ¿qué es lo que hubo? Te lo está diciendo en singular. No te estás preguntando, ¿qué es los que hubieron? Sí, pues esa diferencia entre plural y singular que puede marcar la diferencia, ¿verdad? Así es. O también el uso inadecuado o el uso incorrecto de habemos. Cuando decimos habemos dos personas aquí, el habemos es una conjugación arcaica. Es decir, se utilizaba antes, que fue sustituida por hemos. Y hemos no te transmite existencia ni que una persona es. Entonces, cuando nos referimos que hay alguien, tenemos que decir, estamos dos personas aquí. Se oye extraño, pero es porque no lo utilizamos de la forma correcta. Claro. Entonces, tenemos que eliminar ese tipo de falsas concordancias que se da en nuestro idioma. Totalmente, profe. Pues muchísimas gracias por ese tema muy importante. El saber la importancia también y identificar la diferencia entre un verboide y un verbo, ¿verdad? Y todas las conjugaciones que le podemos dar a nuestras oraciones para poder tener una mejor comunicación y así pues que nos puedan entender de manera perfecta el mensaje que queremos transmitir, ¿verdad? Ya para finalizar, ¿alguna última recomendación que usted le quiera dar a las personas que nos están viendo en casa? Pues que siempre presten atención a cómo se utilizan las palabras, que ejerciten escribiendo historias, tal vez en pasado. Que esas historias que escribieron en pasado las traten de escribir en presente y luego en futuro para ejercitar la conjugación del verbo. Y que esto les sirve para ejercitar memoria, atención, pensamiento lógico, porque así vamos construyendo la estructura de las oraciones y que todas tengan esa concordancia que se busca para transmitir efectivamente un mensaje. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Así como llegamos al final del segmento de comunicación y lenguaje, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Aprendo en Casa Guate y poder compartir con nosotros todo lo aprendido dentro del programa. No le cambien porque ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa y recuerden que Guatemala no se detiene. Ciencias Naturales Muchas gracias por la invitación. Vamos a trabajar en esta ocasión una demostración de lo que son las reacciones químicas. Vamos a utilizar la estructura de lo que son los indicadores para determinar si una reacción es química ácida o química básica. Para este caso vamos a hacer una demostración de lo que es una tinta mágica. Esta corresponde a un principio en el cual la tinta después de cierto tiempo desaparece. Se utiliza para hacer bromas, para tener algunas situaciones graciosas dentro de algunas sociedades. Entonces vamos a prepararla correctamente para que de esta manera podamos ver que la ciencia no es nada aburrida ni nada tedioso. Para esta presentación lo que vamos a necesitar es de material amoníaco, alcohol etílico al 70% o más, agua pura y un indicador llamado fenoctaleína. El indicador de fenoctaleína se encuentra a la venta en casas farmacéuticas. Este indicador sirve para determinar la acidez o la basicidad de los productos químicos. El alcohol lo podemos localizar en cualquier tienda de barrio sin ninguna dificultad. El agua pura puede ser del chorro, no tiene que ser desmineralizada ni ningún tipo de tratamiento. Y el amoníaco en Guatemala lo encontramos en venta de productos para limpieza, ya que se utiliza específicamente para esterilización. En algunos países el amoníaco tiene ciertas características para su venta. Tiene que ser vendido por medio de receta o para algún tipo de actividad propia de la industria. De tal manera que aquí en Guatemala no es nada difícil conseguir estos materiales. Las casas farmacéuticas que venden fenoctaleína sí son un poquito recelosas con su venta porque no hay distribución a granel. Esto quiere decir que no se vende a cualquier persona. Sí se puede localizar fácilmente. El equipo que vamos a utilizar es un bíker o Erlenmeyer, 250 mililitros, una cucharilla plástica como agitador, un vaso de plástico como contenedor de líquido. Bien, procedimiento. Medimos 50 mililitros de agua. Agregamos dos cucharadas de alcohol etílico. No tiene que ser exacto porque en este caso solo es una demostración y nos va a ayudar a que el procedimiento se lleve a cabo de la mejor manera. Y de amoníaco no necesitamos de mucho más que solamente una cucharada de amoníaco. Agitamos o mezclamos. Y ahora vamos a utilizar el indicador de fenoctaleína. Vamos a realizar una demostración. Me voy a utilizar como conejillo de indias. Y durante el proceso de secado se va a producir una evaporización. Este reactivo nos muestra o nos indica exactamente que hay una presencia ácida en la solución. Entonces podemos decir que la solución de alcohol, amoníaco y agua es netamente ácida, ya que la reacción está presente por el color que nos indican. Bien, como podemos ver, la mancha que tenía del indicador desaparece porque vaporizó totalmente el amoníaco y ya no existe esa reacción que estaba dando el indicador rosado. Esa es la parte de la reacción química que se produce como una manifestación de la presencia de ácido débil en la solución. Y recordemos siempre, higienizarnos y protegernos con antibacterial. Y recuerden, Guatemala no se detiene. Expresión artística Bienvenidos al segmento Expresión Artística. Hoy en Educación Musical vamos a ver el tema de progresión de acordes. Recordemos que un acorde está compuesto por tres o más notas. Para que lo entiendan mejor, vamos a tocarlo con esta guitarra, un acorde. ¿Pueden escuchar? Tiene tres o más notas. Ese es un acorde. Muy bien. Tengo por acá estas florecitas y este circulito que nos indica la progresión de los acordes. Una progresión es un acorde tras otro acorde. Todos tienen diferentes sonidos. Vamos a comenzar por el primero. Este amarillo representa el primer acorde. Este de color azul representa el segundo. Este de color verde representa el tercero. Y el rojo, el último de la progresión. ¿Pueden escucharlos? Cada uno tiene un diferente sonido. Voy a tocarlos seguidos. Verde. Rojo. Una vez más. Amarillo. Azul. Verde. Y rojo. Muy bien. ¿Cómo pueden darte cuenta? Acá tengo... Les voy a enseñar la primera que tengo por acá. Es una guitarra que es más clásica. ¿Por qué? Porque esta guitarra tiene un sonido diferente. Y la diferencia es que esta guitarra tiene unas cuerdas que son de plástico. ¿Pueden escuchar la diferencia en el sonido? ¿Escuchen este? Muy bien. Y la otra que tengo por acá... Es una guitarra un poquito más moderna. Como para cantar música country. Es el mismo acorde, el mismo sonido. Pero hay una diferencia. Esta guitarra tiene unas cuerdas de metal. Y es una guitarra electroacústica. O sea que cuando la conectamos, saca un sonido como más electrónico. Bueno. Y tenemos nuestra última, que es un ukelele. Este es un ukelele. Es de Hawái. De ahí es su procedencia. Y su sonido es más agudo, ¿verdad? Muy bien. Ahora les voy a enseñar una canción con la progresión de acordes que vimos. La progresión de sonidos que acabamos de ver. Y en la noche azul, hoy es el eco enamorado de mi voz. Escúchalo, mi bien. Escúchalo, mi bien, que es para ti. Piensa, corazón. Que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración. Ven a mi corazón, de mi triste inspiración. Ven a mi corazón, de mi triste inspiración. En la noche azul, hoy es el eco enamorado de mi voz. En la noche azul, hoy es el eco enamorado de mi voz. Escúchalo, mi bien, escúchalo, mi bien, que es para ti. Piensa, corazón. Que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración. Ven a mi corazón, de mi triste inspiración. Ven a mi corazón, de mi triste inspiración. Muy bien, esta canción es titulada Mi plegaria, es de un compositor guatemalteco que se llama César de Guatemala, más conocido como César de Guatemala. Muy bien, también con esta progresión de acordes podemos cantar muchísimas más canciones. Por ejemplo, una canción de niños que se llama El Mamú Chiquitito. No sé si la han escuchado, se la voy a mostrar. Y vean que utilizo la misma progresión de acordes. El mamú Chiquitito que quería volar Probaba y probaba, pero no podía avanzar El pájaro maestro le enseñó a volar Y el mamú Chiquitito aprendió a volar Volar El mamú Pudo volar Y desde arriba mirar Las estrellas y el mar También podemos cantar otra canción, por ejemplo, El reloj No sé si la han escuchado De los que estén tu camino Porque la vida se acaba Y así podemos tocar muchísimas más canciones Todos estos ejercicios pueden realizarlos ustedes en casa Y recuerden que Guatemala no se detiene Apoyo psicosocial Si quieres llegar rápido, camina solo Si quieres llegar lejos, camina en equipo Bienvenidos al segmento de Apoyo Psicosocial Hoy nos acompaña la licenciada Vicky Bat Licenciada, un placer tenerla por acá ¿Cuál es el tema de hoy? Hola, muchas gracias por la invitación El tema de hoy es el trabajo cooperativo Y realmente es un tema que debemos de enfatizar mucho en casa Porque la permanencia, la convivencia No solo en casa, ¿verdad? Pero iniciamos todos nuestros procesos desde casa Entonces es muy importante fomentar el trabajo cooperativo desde casa Para que ya en sociedad lo podamos poner en práctica Y no se nos dificulte la interacción con los demás Claro, y es que por naturaleza pues el ser humano tiende a socializar, ¿verdad? Necesita de socializar Y muchas veces pues al momento de realizar esta acción Pues trabajamos en equipo Y creo que es una acción bastante importante para poder alcanzar nuestros objetivos De una manera más fácil se podría decir, ¿verdad? Pero ¿Cómo podríamos empezar a trabajar este aspecto tan importante en el ser humano? Es muy importante tomar en cuenta Bienes están en casa, ¿verdad? Y realmente dialogar El diálogo es muy importante La comunicación en familia Realizar, por ejemplo, unos procesos como de evaluación Y ver qué es lo que está faltando Porque entonces lo que hace el trabajo colaborativo Es que no se le delega solo a un miembro de la familia Se le recarga todo, por ejemplo, los quehaceres de casa, ¿verdad? Si hay un trabajo colaborativo Pues entonces voy a enfocarme en ayudar En lo que mi habilidad me permite Sin embargo, si es necesario aprender la habilidad la hago, ¿verdad? Pero la idea es, por ejemplo, en muchas casas O se puede dar la situación Que se recarga en mamá, o en abuela, o en papá, o en tío, o en tía O en el adulto, ¿verdad? Entonces también los jóvenes y los niños Deben de ser parte de ese trabajo colaborativo Y delegar También nosotros tenemos que aprender a delegar A veces nos enfocamos en hacerlo todos nosotros, ¿verdad? Incluso pasa en la escuela, pasa en el trabajo, ¿verdad? Entonces me cuesta delegar ¿Por qué? Porque trato de hacerlo todo yo Y eso lo que hace es que yo venga y me recargue más Y no permitan que los demás pues también participen Y sean parte de ese proceso Y ahorita, por ejemplo, en casa Si todos colaboramos, la palabra lo dice Todo va a salir muy bien Y vamos a hacer todos los quehaceres, todas las ocupaciones Todas las tareas escolares O lo que tengamos que hacer Si lo hacemos en conjunto Va a ser más rápido Y va a ser un poquito más dinámico el proceso, ¿verdad? Y entonces vamos a estar tranquilos Que lo importante es también que haya paz en los espacios Claro, y lo importante de tener este trabajo colaborativo, ¿verdad? Es que también agilizamos los procesos Muchas veces, como usted dice Si nos encargamos de realizar dichas actividades uno solo Pues incluso se puede tardar más tiempo, ¿verdad? Usted mencionaba el claro ejemplo de poderlo hacer en casa Creo que es el espacio ideal para poder empezar a trabajar este aspecto Porque con los quehaceres podemos rápidamente delegar actividades Terminamos todo más rápido, trabajamos en equipo Y alcanzamos lo que queremos, ¿verdad? ¿Qué aspecto debe ser fundamental al momento de poner en práctica este tipo de trabajo? La comunicación Es muy importante el aspecto de comunicación De venir y contar, por ejemplo, cuántas personas estamos en un mismo espacio ¿Qué hacemos cada persona? Si nos enfocamos en estos momentos que están en casa En los quehaceres de la casa, por ejemplo Si, por ejemplo, agarramos una tarea de casa Cada una, cada persona Pues es porque hasta en una simple actividad Se puede crear un gran conflicto Y aparte se puede crear un ambiente pesado, ¿verdad? Porque una de las cosas muy importantes es que Cuando nosotros nos levantamos Dice que debemos defender nuestra cama Eso nos va a dar una sensación de tranquilidad De limpieza, de dejar en orden las cosas, ¿verdad? Entonces, si hay una comunicación en familia Realmente la diferencia acá entre colaborar y cooperar Es que colaboro cuando yo pues tenga la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Y en el trabajo cooperativo se da como una planificación No se enfoca en lo que haga la otra persona Sino en desarrollar muchas habilidades en cuanto a familia, ¿verdad? La dinámica familiar se vuelve un poquito más positiva Y definitivamente la familia pues es nuestra base, ¿verdad? Pero si lo empezamos a fomentar desde la familia Nos va a facilitar mucho nuestros entornos, ¿verdad? Entonces cuando nosotros ya los jóvenes o los niños Se afronten a la sociedad Entonces ya va a ser más fácil Que yo permita que las otras personas también aporten, ¿verdad? Entonces permitir que no solo yo hable, ¿verdad? Enfatizarme en el yo-yo, no Sino de todo participar, ¿verdad? En qué quieren apoyar o colaborar en este caso, ¿verdad? En la casa O sea que podríamos decir que la diferencia Entre trabajo colaborativo y trabajo cooperativo Es que pues en una se planifica Y se adapta a las cualidades Y también las capacidades de esta persona O de las personas que van a complementar ese grupo Para poder alcanzar dicho objetivo Exacto Y supongamos que pues Tenemos que, creo que tendremos que ser conscientes Que en algún momento de este proceso De trabajo cooperativo O trabajo colaborativo Pues pueden existir ciertas dificultades A falta de comunicación, ¿verdad? Que tal vez no todas las partes estén de acuerdo En alguna situación, en alguna actividad Creo que lo adecuado pues es tener esa comunicación Para llegar a una solución No dar problemas, sino dar la solución Y pues trabajar en conjunto Para lograr lo que se quiere, ¿verdad? Exacto Y eso permite Mucha Mucho amor Mucha paz Mucha tranquilidad Porque entonces No escuchamos que mamá está diciendo Por favor, ve a lavar los trastes Por favor Por decir un nombre, ¿verdad? Por favor, Diego, vaya Y limpie Entonces Realmente no va a haber necesidad de eso Sino que ya Ahí sí que Automáticamente Cada miembro de la familia Va a saber Qué es lo que tiene que realizar Y algo muy importante Es realizar Un horario, ¿verdad? Y realmente Ver Organizarse Porque es tan importante Organizarse en la vida No solo Para Veamos el futuro Sino el hoy, ¿verdad? Debemos de organizar nuestro día Aún estemos en casa Debemos de organizar nuestro día Porque si Pasamos los días Como que No tiene ningún Sentido Entonces Eso hace también Que vayamos poco a poco Bajando Y nuestra autoestima Pues vaya decayendo Porque entonces O dormimos mucho O O vemos mucha televisión O sea No hay un equilibrio Entonces en nuestra vida Debe haber un equilibrio Para que nuestro cuerpo Pues esté siempre activo Y estemos Realmente Bien Porque como le digo La paz De cada persona Y de un hogar Es lo más importante No tiene precio Tener paz Y el trabajo colaborativo Lo da Lo da porque Permite a cada miembro Fortalecer sus habilidades Y sus destrezas ¿Verdad? Claro Y se contagia ¿Verdad? Se contagia Porque al tener Esa actitud positiva En un grupo Pues creo que Influye bastante En las demás personas Y licenciada Supongamos que Es un trabajo cooperativo ¿En qué se debería Desglosar esta actividad Para poder planificar El trabajo cooperativo? El trabajo cooperativo Realmente Debería desglosarse En cuanto a Venir y trabajar Desde el momento Que me despierto ¿Verdad? Entonces Venir y Hacer una organización Realizar primero Pues Comunicarnos como familia Hacer una reunión Como a veces Por ejemplo Dicen En la mesa No se habla ¿Verdad? Y a veces Cuando teníamos No estábamos En cuarentena Pues era lo más difícil Porque era El único espacio Que teníamos Para poder platicar En familia ¿Verdad? Entonces es muy importante Que nosotros Desglosemos En cuanto a Organizarnos La organización Es muy importante La comunicación Y Venir y Cumplir los objetivos Porque realmente Puedo yo plantearme Muchos objetivos Pero soñar No cuesta nada ¿Verdad? Los sueños se deben De hacer realidad Y de sentar los pies En la tierra Y también ver Qué posibilidades hay De realizar algo Si no hay La posibilidad económica En estos momentos Por ejemplo Pues Tratar de vivir Con lo que tenemos ¿Verdad? Porque lo importante En estos momentos Realmente es la vida Nuestra vida El abrir nuestros ojos Día a día Es dar Gracias al Creador Por tener vida Y estar en familia ¿Verdad? Que es nuestra base Importante Y es Con los que nosotros Pues tenemos que empezar Por tener mucho amor Y comunicación Definitivamente Licenciada Pues muchísimas gracias Por su tiempo Un tema muy importante Y pues lo mejor Es que ustedes en casa Traten de ponerlo en práctica Es algo que nos va a ayudar A nosotros Y también A las personas Que nos rodean ¿Verdad? Licenciada Muchísimas gracias Ya para finalizar Yo le invito Por favor Porque recordemos La importancia De mantener una buena Y tiene ustedes en casa Recuerden Lavarse las manos Constantemente Utilicen su mascarilla Y si no tienen necesidad De salir de casa No lo hagan Por favor Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Como Aprendo en Casa Guate Y poder compartir Con nosotros Todo lo aprendido Dentro del programa Es así como llegamos Al final del segmento De apoyo psicosocial Y ustedes en casa Cambien esos sueños Por objetivos No le cambien No le cambien Porque ya seguimos Con más de su programa Aprendo en Casa Educación Física Bien chicos Bienvenidos una vez más A este Tu segmento Aprendo en Casa Mi nombre es Erick Calderón Yo soy profesor De educación física Y en esta oportunidad Quiero que me acompañes Al desarrollo De lo que son Tres ejercicios Siempre para Desarrollar Lo que es Nuestra resistencia De una manera dinámica Entonces Antes vamos a realizar Lo que es Un calentamiento previo Para evitar Que nosotros Nos lesionemos En la parte principal De clase Ven acompáñanos Hacemos nuestro Pequeño calentamiento Vamos a utilizar Solo estos dos objetos Que nos van a servir De desplazamiento Entonces Vamos a empezar acá Con nuestra movilidad Articular Llego a este punto De referencia Voy hacia atrás Llego acá Eso es al frente Cambio Bracos arriba Talones Regreso Vendración de piernas Combinación Muslos Talones Muslos Talones Muslos Talones Pique Desplazamiento Regreso Entrando Separando piernas Saltos a los cuatro puntos Adelante Atrás Derecha Izquierda Muslos Agro piernas Hacia abajo Y hacia el frente Y abajo Hacia el frente Y listo Con esto hemos terminado Lo que es Nuestro calentamiento Te invito a que me acompañes Al desarrollo de nuestra clase En la parte principal Bien Empezamos con nuestro primer ejercicio Empezamos acá Vamos a estar distribuidos En un espacio que tengamos en casa El único objeto que tenemos que utilizar Va a ser Una mochila Unos zapatos Un peluche Lo que tengamos nosotros en casa Que nos va a servir para saltar De la forma dinámica Que entrenamos el ejercicio Entonces empezamos a realizar Lo que son Payasitos ¿Sí? O los jumping jacks Como se le conoce también Vamos a hacer Por 20 segundos Entonces me separando piernas En casa Ahí vamos el tiempo Al terminar los 20 segundos Salgo Salto Hacia atrás E empiezo otra vez 20 segundos Vengo acá Salto Y regreso Esto lo vamos a hacer Por 5 repeticiones 5 repeticiones Luego pasamos Al siguiente ejercicio Va a ser una elevación De piernas Derecha E izquierda Y el movimiento Oscilatorio En nuestros brazos Coordinando Pierna derecha Perdón Pierna izquierda Brazo derecho Pierna derecha Brazo izquierdo O skipping ¿Sí? 20 segundos Me detengo Llego a la marca Regreso Una vez más 20 segundos Voy a la marca Regreso De la misma manera Hacemos lo que son 5 repeticiones Paso al ejercicio Número 3 Vamos a hacer Lo que son Los denominados Squats ¿Sí? Vamos a separar Piernas ¿Sí? A la anchura De nuestros hombros Juntamos nuestras manos Acá A una semiflexión Al momento de elevarme Doy un pequeño salto Hacia arriba Vengo acá Salto hacia arriba Abajo otra vez Salto hacia arriba Abajo Salto hacia arriba Vamos a hacer 12 Al llegar al 12 Caigo Trabajo de piques 10 segundos 10 segundos 10 segundos Y regreso Y regreso Una vez más Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Regreso Acá Acá Y regreso Con esto Con esto Con esto hemos terminado Lo que es Nuestra secuencia De tres ejercicios Para el desarrollo De nuestra resistencia Ahora quiero que me acompañes A lo que es La vuelta a la calma Empezamos nuestras respiraciones Inhalo por la nariz Expulso el aire Hacia por la boca Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Unas cinco veces Me inclino hacia el lado derecho Hacemos los tiramientos Lado izquierdo Paso la derecha Sobre la izquierda Hacia abajo Hacemos el cambio Y con esto Hemos terminado Lo que es Nuestra Clase de desarrollo De la resistencia Hacemos como un feedback Recuerden que hicimos acá Los payasitos Y el desplazamiento Los skipping Los squats El trabajo de piques Entre cada cono Y luego Todo esto lo hicimos Por cinco series De 20 segundos Cada serie Y terminamos Lo que es El desarrollo de la clase Lo importante Siempre recuerda Lo que es Las normas El lavado constante De tus manos El uso de la mascarilla El distanciamiento Y lo más importante Que Recuerda que Guatemala No se detiene Hasta la próxima Bienvenidos a un segmento Más de Lengua de Señas De Guatemala Hoy vamos a brindarles A ustedes Algunas frases De convivencia Para que puedan Compartirlas Con su comunidad Con su familia Con papá Con mamá Y que puedan tener En estos momentos De estar en casa Alguna práctica En comunicación inclusiva Empecemos con Mi tía Compra la dos En la tienda Mi Voy a hacer Mi palma Viendo hacia mí Y la llevo Al medio de mi pecho Mi palma dominante De la mano derecha Tía La seña de tía C Deletrea Si lo recuerdan Como lo explicamos En el tema de la familia Anteriormente T I A Compra Voy a colocar Mi mano izquierda Viendo hacia el cielo Y la mano derecha Va a ser una C Que va a posar Sobre la palma De la mano Y va hacia afuera Para hacer la seña De comprar Helados Voy a hacer El movimiento lógico De estar Comiéndome un helado En la tienda Señalo hacia afuera Para las dos palabras En la Y tienda Voy a llevar Mi dedo índice A mi costado derecho A mi pómulo derecho Y después Abro las manos Hacia enfrente Para la seña de tienda La cocina La cocina de mi abuela Es deliciosa Cocina Voy a hacerlo Un movimiento De picar Alguna fruta Alguna verdura En mi mano izquierda Que va a ver Hacia el cielo La palma Y va a asemejar Una tabla de picar Y esa es cocina Voy a agregar Con mis dos manos Hacer la figura De las llamas De una estufa Y abuela Si recordamos La parte de la familia Golpeo con mi palma Derecha El pómulo Derecho Y voy hacia afuera Terminando en A Deliciosa Voy a tocar Con mi dedo índice El costado de mi boca El costado derecho Y después En letra O Voy a hacer Varios movimientos De izquierda a derecha Papá y mamá Se aman mucho Papá Como lo aprendimos En las lecciones anteriores La letra P Recostada en el bigote O simplemente El dedo índice De mi mano dominante O mi mano derecha Mamá Es mi palma abierta O la letra M Amor Voy a cruzar mis manos Sobre mi pecho En puños Y mucho Como ustedes han escuchado En este segmento Vamos a unir Los dedos En yemas Para la seña de mucho Somos hermanos Inseparables Otra de las frases Somos Voy a hacer La seña de somos Aquí Nosotros La letra N Va a girar De mi pecho Derecho Hacia la izquierda Y vamos a hacer Varios giros Varios círculos Sobre mi pecho Nosotros Hermanos La letra H Sobre mis labios Y voy a girar Con el dedo índice De mi mano dominante Inseparables Y hago No Con mi dedo índice Que la palma Está viendo hacia el frente No se separan Mis manos Van a tener Que pegarse Sobre las uñas Y voy a separar Un poco Con los pulgares Hacia arriba Repasemos Todas las frases Mi tía Compra Helados En la tienda La cocina De mi abuela Es deliciosa Papá Y mamá Se aman Mucho Somos Hermanos Inseparables Esperamos que con estas frases Ustedes puedan practicar Con las personas Que tengan Que tengan en casa Con algún adulto Y que puedan seguir Teniendo espacios inclusivos Para que lleguemos todos A tener una verdadera inclusión En Guatemala Recuerden que si ustedes Se cuidan en casa Si yo me cuido desde acá Todos nos cuidamos Y lo más importante En estos momentos Quedarse en casa Porque Guatemala No se detiene Mi nombre es Mauricio Méndez Y nos vemos en una próxima Matemáticas Comunicación y lenguaje Educación física Ciencias naturales Modalidades flexibles Expresión artística Apoyo Psico-social Esto y mucho más En Aprendo en Casa En Aprendo en Casa En Aprendo en Casa En Aprendo en Casa En Aprendo en Casa